Lelo lindos anime, lelo lindos anime, lelo lindos anime This is the best thing I tell if I lack of life, I am your friend Lelo hindostani Lelo hindostani kaka dava tis second me kisi ko Haasane ka Uppar wal sera dor ke ya dava kiya dawa isle kia hai Uldota waada holta waada nwe karta baya dava kaan Tis second me kisi ko ba hasane ka Maine damn bharata hau Aum isle baata hau Ki inisan agar ko hai To tis second me haasega Jangoar ko to haas de ben nena d bushes Daweol es ¿Cuál es su nombre? Raviprinda ¿Cuál es su nombre en Hindi? Raviprinda ¿En inglés? Raviprinda ¿Puedo decir que no tiene traducción? No ¿No? No ¿Devanando? Sí ¿Qué es eso? 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 Ya, hace 60 años. ¿ bitееos. ¿Pu temeas que no tiene ni ¿ardo? ¿Dub7? ¿Dubén, ¿Puñco? ¿Dubén, ¿Puñco? ¿Qué es tu火as a suplir carae? No es tu niích eso estate Bucándame, puedeabén por si ac потребarse upset no, el de fondo en la pobre ni una victoria a suplir, eso dice hay en sus Η launch data nos prospects Ahunaار proceder Ninja de independencia de la vida nghi Hay Barajá M compensate ¿Qué es lo que hace? es porque ellos suponemos que dónde se les lleven, si hay una buena tierra. ¿Puynos no hay? ¿Puynos no hay? ¿Puynos no hay? No, no hay. Puynos no hay. ¿Puynos no hay? No hay, porque ellos se plantean. ¿Ten que dónde se le lleven, para hacer las obras? ¿Qué es lo que se ha hecho? y no me gusta y entonces tenemos tres hijos y tres hijos de mi hijo tenemos tres hijos y tres stars ahora es el Anad Park de esta hora y nos encontramos con sus hijos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 1, 2, 1 ¿Cómo te llamas? ¿Papá, ¿qué? ¿Cómo te llamas? ¿Papá, ¿qué te llamas? ¿Puedo ir a la fría? ¿Qué es lo que te llamaba? ¿Qué es lo que estamos haciendo con amigos? Nos dos hijas y este nuestro amigo. ¿Eres también este? ¿Tienes tres hijas? ¿Eres al igual a la escuela? No, no. ¿Eres al igual a la escuela? ¿Quién es el igual a la escuela? ¿Quién es la otra escuela? ¿Quién es la otra escuela? ¿A la otra escuela? ¿Qué es lo que ves en la TV? ¿Durman? ¿Y quién es la otra escuela? ¿Como? ¿Qué es lo que nos dejó? ¿No te dejó? ¿Te dejó un poco? ¿Hay una escuela que te dejó? No. ¿Sulman Khan con? ¿Como es el actor? ¿Pagar Singh? ¿Pagar Singh? ¿Pagar Singh? ¿Friedom Fighter? ¿Y a tu familia? ¿Narindra Modi. ¿Cuál es CM? No. No me importa. ¿A qué te pasa con Punjab? ¿Than dónde? Also, ¿por qué está conchado? Sí, ¿qué caro. Anandamrit. ¿Y tu fue a Amre? ¿Tecí Anandamrit? ¿En algún tipo de madrugada? ¿En eso? ¿En el chanda? ¿En el chanda capa? ¿En dónde? ¿En la barra donde está? ¿Anomes en el dame. Es donde está, es 더�á. ¿En la barra. ¿Anamamos arriba? ¿Anamamos hasta el chandarcita, acoló? ¿Anamamos después. ¿En el chanda. No, 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 no. ¿Entonces te voy a la troncada. ¿Mi amiga? es es ¿Dónde está el mundo? ¿Cuántos años crean? ¿Cuántos libros se crean? ¿En lo que escribí o algo? Yo, tengo trabajo de 35 años en la stage. ¿En la stage? La stage de la pinda a gente, a la pinta, la pinta, la pinta. ¿Eso es un comedian, ¿es un anuncer? ¿Es un anuncio? ¿Eso es un anuncio? ¿Eso es un anuncio? es yo 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 ¿Qué es lo que hacía? es con los niños no 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 me no 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 te llueas no 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 se ¿Qué es lo que hiciste? es es ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo hacer un video de un video de un video? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.